con todos ustedes, amén. Dele palmas al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Hermano, es un privilegio estar hoy un día más aquí en la presencia del Señor. Bueno, yo les hago una pregunta a ver cómo han venido el día de hoy ante la presencia del Señor. Porque hemos venido necesitados de un milagro. Hemos venido necesitados de una ayuda. Y miren, hermano, que Dios es fiel. Dios es maravilloso. Y lo que uno le pide al Señor, pues, Él lo cumple. Miren, hermano, que Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido maravilloso. Y miren, los tiene en su presencia. Y Él quiere que nosotros caminemos conforme Él demanda en su palabra. Y no le voy a dar mucho tiempo. Miren, yo le dije al Señor que que me ayudara a acercarme más a Él. Y le decía, y le decía, Señor, ayúdame a acercarme más a mí. Pero la ayuda de Dios llega. Pero Dios tiene una forma para uno moldearlo, para que lo moldee a uno. Porque a veces uno quiere decir, no, no, yo ya estoy haciendo las cosas como me demanda. Miren, hermano, Dios nos demanda muchas cosas. Y cuando andamos alejados un poquito de Él, Él mismo nos vuelve a jalar. Miren, que la vez pasada, les voy a contar como en forma de testimonio. El pastor, yo vine y le dije, el pastor, dije que me pararon, la policía me paró. Y desde ya días, hermano, desde ya días, no desde ahorita, eso no es desde ahorita, desde ya días, me iban diciendo, Milton, el Señor te quiere despacio. Milton, no corra la carrera, así, corra la compaciencia. Milton, detente, Milton, detente. Y yo, pues, no le he puesto atención a esas cosas, hermano. Pero el Señor nos quiere ayudar. Y cuando nosotros venimos, bueno, Él dice, bueno, te voy a ayudar. Y la Biblia dice que todas las cosas que nos pasan nos ayudan para bien. ¿Y qué pasó, hermano? Miren, la semana pasada, y algo de aquí, de Conérico, estamos trabajando para Dios nosotros y se me olvidó de aquella palabra que me habían dicho o no había entrado en mi corazón y me olvidé y le di al carro, le metí la pata al carro. Y Dios siempre, las leyes terrenales son impuestas por Dios también y hay veces que nosotros no las respetamos. Pues Dios viene, bueno, hoy voy a poner que tú respetes la ley y entonces vino un porcín y me paro. Hermano, me dio un ticket de 209 dólares. Ahí pasó, le conté al pastor, viejo, vino el pastor aquel día, habló aquí en el culto, el señor habló de hablando que busquemos a Dios con ese primer amor, que busquemos a Dios, que nos acerquemos a Dios en ese primer amor. Hermano, hay veces que nosotros nos detenemos desde la voluntad de Dios hay cositas pequeñas, hermano, cositas pequeñas que nos detienen, hermano, a ver la grandeza de Dios. Y viene el pastor y me dice, viejo, Dios no te quiere en la carrera, Dios te quiere despacio. Hermano, anoche me fui de aquí y me volví a oír de la palabra que Dios me había dado. ¿Y qué pasó, hermano? Un policía me recordó otra vez anoche que yo tengo que caminar conforme a la voluntad de Dios como Dios lo está demandando. Mira, hermano, muchas veces uno quiere que las cosas fluyan así rápido, pero Dios tiene su forma. ¿Cuántas veces nosotros, algunos de los que estamos aquí nos han dicho, Señor, yo quiero cambiar en esto, Señor, yo quiero cambiar en esto, Padre, cándeme, Señor. Pero creemos que es a nuestra manera, hermano, y estamos mal. A nuestra manera no nos sirve. Nosotros no le servimos a Dios a nuestra manera. Dios quiere que moramos al viejo hombre, que seamos unas nuevas criaturas a lo que Dios quiere. Y entonces, uno viene a Dios y dice, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, Señor, ayúdame. Bueno, dice, Señor, te voy a ayudar. Y el Señor quiere ayudarme y yo, mire, yo veo lo negativo, yo veo lo positivo, y el Señor, yo sé que Tú me quieres detener de esa carrera que llevo, porque voy muy rápido, voy muy rápido y no es de ahorita que el Señor viene diciendo, detente, detente, cálmate, dale suave, dale suave, dale suave. Y muchas veces, la emoción, el querer uno demostrarle a la gente, no, uno no viene a demostrarle a la gente, hermanos, uno viene a demostrarle a Dios, porque lo que hacemos, lo hacemos todo como para Él, dice la palabra, y si Él no nos ha puesto ese afán, porque el afán, hermano, es un afán de uno, querer llegar rápido a mi casa, el cansancio, ¿sabes qué hace? Que me lleva a esa cosa de querer llegar a mi casa, de querer llegar a mi casa, querer llegar, ¿qué son 10 minutos? Me decía el pastor, ¿qué son 10 minutos más, mi tú? ¿No te has dicho que le des espacio? Bueno, Dios te va a enseñar, tú le has pedido a Dios que Él te ayude, Dios te va a ayudar. Y medita, y dice, y dilo hoy, sea humilde, y reconocerlo delante del altar de Dios, y mi hermano, estoy aquí reconociéndolo, que si en cosas pequeñas uno se detiene, porque Dios lo que quiere es ayudarnos a nosotros, Dios nos quiere ayudar, pero hay veces que nosotros mismos no nos dejamos ayudar, nosotros mismos, bueno, nos dan el consejo y el consejo lo agarramos por aquí y por acá nos sale, hermano, entonces, ¿cómo vamos a llegar al momento donde Dios nos quiere llevar? Entonces, nosotros mismos es que nos alejamos de ese milagro, nosotros mismos que nos alejamos de que Dios nos use. Muchas veces usted ha visto cómo Dios usa a mi pastor, qué bonito, y uno dice, wow, yo Señor, yo quisiera que Dios me usara así, yo le dije al pastor yo quiero que Dios me use así como usted, no te preocupes, dije Señor, te voy a usar mucho más que yo, y, y me fui y le di, y le di, y le di, pero hay veces que el afán, el querer hacer las cosas a una de nuestra manera, nos va a llevar a que nos cansemos, porque, mire hermano, ahorita viene el Señor y nos pidió cinco días de ayuno, si somos humildes hermano, el Señor nos va a ayudar, si somos humildes y le decimos al Señor, ayúdame Señor, ayúdame Padre, pero, que no se nos vaya a venir aquí el afán, no, 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 yo aguanto, yo aguanto, no, no hermano, mire, si nos vamos naturalmente, naturalmente, no vamos a juntar ni medio día, pero si le pedimos la ayuda a Dios, Dios nos va a dar la fortaleza, pero acordémonos, tenemos que estar meditando todo el día en Dios, meditando que es lo que Dios quiere hacer a través de desayuno, hermano, porque a través de desayuno nos va a sacar todas las cosas malas que tenemos aquí adentro, el Señor nos quiere limpiar, como decía el pastor ayer, Él nos quiere ver como ese vaso clarito, porque, dice la Biblia, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, solo Él lo conoce, hermano, no tenemos un día, no tenemos dos días, aquí ya tenemos un buen rato, hermano, y fíjense que nosotros así en cosas pequeñas que fallamos, porque muchas veces nos dicen, hermano, hacer esto para Dios, y hay veces que nosotros ponemos el perro, y el perro en nosotros no nos sirve, el perro de nosotros a Dios no le sirve, Dios te demanda que camines, no te detengas, yo oye hablaba con alguien y le decía, mira, no te detengas, seguí adelante, seguí adelante, no te detengas, seguí caminando, seguí caminando, aunque mides que las cosas van para atrás, diga adelante, sigue caminando, no le permitas al enemigo que te destruya tu vida, porque, mi hermano, si lo descuidamos, hermano, el enemigo está ahí, pendiente, esperando que uno, uno se enfríe, para arrebatarnos, hermano, y llevarnos otra vez de donde nos sacó el Señor, pero, hay veces que nosotros mismos le damos, le damos cabida al enemigo que venga a nosotros, que venga a tocarnos, porque, cuando no, miren, y cubrimos las cosas, miren que muchas veces queremos hacer algo personal nosotros, nosotros mismos, y Dios nos puso un guía, ¿verdad? y muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera, queremos nosotros, digamos, hacer esto, o hacer aquí solos y que nadie se entere, ¿por qué, hermano? Si, venimos a Cristo, y decimos, Señor, yo ya no pude, bueno, cuando yo vine, lo hago por mí, cuando yo vine al Señor, yo le dije, ayúdame, porque ya no puedo, ya no aguanto, estoy perdiendo todo, estoy perdiendo mi vida, estoy perdiendo mi matrimonio, estoy perdiendo todo, ayúdame, yo me acuerdo que le he pedido ayuda a Dios, pero, y cuando, cuando llegó la ayuda, hermano, ¿sabes qué hizo? Cuando, ¿qué hice el cobarde? Cuando llegó la ayuda, me le escondía a Dios, pero, vale que tengo un pastor que ese hombre lo dirige a Dios y oye la palabra, la voz de Dios y mire, ese hombre no se detiene, hermano, él no se detiene y él da el consejo, es verdad, Dios lo va a buscar a él, si él no lo dice, la verdad, pero él no dice la verdad, hermano, él nos dice que estamos fallando, él nos dice que estamos, en que estamos mal, pero hay veces a nosotros que nos va en vida, y caemos en el mismo, en el mismo, lo digo por mí mismo porque, mi hermano, ya no es una vez, son varias veces que el Señor me ha dicho, detente, detente y no me detengo, pues entonces el Señor usa, usa la ley terrenal a que me detenga, desde que me acuerdo, desde que me fui para Rhode Island, se me dijo a mí, dale despacio, no querrás demostrarle al hombre, no, demostrarle a Dios, pero en el tiempo de Dios, él te va a limpiar, en este caminero, él te va a limpiar, y cuando sea el tiempo perfecto, él va a poner esas necesidades, en aquella salva, porque no estoy allá, hermano, porque yo quiero, sino estoy porque Dios, me ha matado para allá, y sabes que espero, hermano, el tiempo perfecto de Dios, mire, mucha gente, hermano, me critica, mucha gente dice, no, porque, porque si estás allá, y te tienes acá, porque, yo he entendido que, aquí está aprobando, señor Jani, el señor que me está aprobando, a ver si yo desisto, y yo no desisto, hermano, yo sigo caminando, aunque venga lo que venga, yo sé que un día, Dios, va a ser aminada misericordia, y un día, él me va a ayudar, él me va a ayudar, y a mí, mire, no digo que fue malo, no, esa es una ayuda que Dios me dio, porque yo, yo veo ahí, yo veo la ayuda de Dios ahí, porque si yo sigo corriendo, hermano, voy a caerme, en una cosa que no es de parte de Dios, entonces, no veo lo negativo, veo lo positivo, lo que Dios está haciendo en mi vida, Dios me está ayudando, un día le pedimos la ayuda a Dios, entonces, la ayuda va a venir, pero, ¿cómo estás tú? ¿cuándo, cómo te apresentas tú cuando la ayuda viene? Muchas veces, uno pide, señor, quítame esto, pero Dios usa, mi hermano, Dios usa, a veces, los menos indicados, para que los puye, tal vez el orgullo, tal vez la soberbia, tal vez aquella cosa que dice, no, yo no hagas esto, porque estás mal, hermano, el señor usa hasta un niño, y, ¿qué sabe qué hacemos? ¿y qué sabe este? ¿qué me puede enseñar este deporte? pero no se está dando cuenta, que Dios que lo está usando, y que Dios está poniendo la palabra ahí, ignoramos, y hemos venido al señor, porque mire, todos los que estamos aquí hoy, hemos venido necesitando de algo, al señor, y el señor, el señor es bueno, el señor nos ha ayudado, mi hermano, ¿por qué? yo me acuerdo, cuando yo vine, yo no vine así, yo venía, cansado, venía, derrotado, venía, con muchas cosas negativas, y poco a poco, el señor me ha ido ayudando, entonces, yo tengo que ser agradecido con Dios, por todo, por lo bueno, y por lo malo, ¿por qué? entonces, vamos a recibir lo bueno de Dios, y lo malo no lo bueno, hay que recibirlo también, porque es parte de Dios, y eso nos va a ayudar, a escalar otro nivel, entonces, eso es lo que hay que entender, que cuando Dios nos pone ahí, es para que nosotros, caminemos, y no nos detengamos, no nos detengamos, sigamos creyendo que, un día Dios va, a levantar ese camino, para nosotros, esa bandera, esa puerta, se va a abrir, y vamos a entrar a una bendición, pero es necesario, alguna cosa que pase, es necesario, porque, no es con nuestra decisión, no es con nuestro, muchas veces, que nosotros queremos ver, el yo, el que, ahí por mi cuenta, le digo, yo voy a hacer esto, por mi cuenta, hermano, a Dios no le sirve así, hemos venido necesitados de Dios, y, Dios te va a ayudar, pero cuando le entregues, tu vida a Dios, Dios quiere, todo de ti, Dios no quiere, esto sí, y esto no, Él quiere todo hermano, dice que, bueno, Dios no, Jesús nos dio un buen ejemplo, Jesús nos dio un ejemplo, muy grande, Él murió por ti, por mí, por todos murió, y no se bajó hermano, y yo creo que, que todos han leído ahí, que, Él sufrió golpes, escupidas, dice la palabra, y por ti cree, no fue por Él, no fue por nosotros hermano, Él murió, y él cargó que a cruz, por nosotros, y Él los ha llamado aquí a nosotros, y nosotros dice que, vengan los que están, cansados, y cargados que Él va a ir antes, es lo que hacen descansar, entonces, hoy estamos aquí, ¿cómo queremos la ayuda? ¿a nuestra manera, o la queremos ayudar, a la manera de Dios? A la manera de Dios hermano, creo que es más fácil, claro, muchas veces venimos del mundo hermano, y venimos cargando, cosas negativas del mundo, que no lo podemos, mi hermano, simplemente, el estar en esta carne, hermano, esta carne no quiere llevar, al pecado, porque a la carne le gusta el pecado, y trae, trae, en esta carne, trae cosas negativas, y uno dice, ¿sabe qué es lo que duele hermano? Es la carne que le duele, mire que, siempre me ha dicho, pastor, mira viejo, tú eres ejemplo, da un buen ejemplo, da un buen ejemplo, entonces, si yo no me detengo, hermano, entonces, ¿qué va a pasar? ¿qué ejemplo voy a dar? ¿cómo voy a predicarle a otra persona? Mira, dale despacio, dale despacio, si yo no lo estoy haciendo, entonces, Dios quiere que yo, ponga carácter, que me pare, en la brecha, que Dios, tiene para mí, pero es despacio, lo mío es despacio, ¿qué se te ha dicho a ti? ¿en qué hemos estado fallando, hermano? ¿qué es lo, vete, en ese momento, donde Dios te ha hablado a ti, y te ha dicho, dale así, de esta manera, porque de esta manera, es que yo te voy a bendecir, bueno, la mía, voy a decir, hermano, dale despacio, no a la carrera, y, ya el Señor me hizo entender, de que, es despacio la cosa, no me importa, que lo que la gente diga, ah, que tú estás perdiendo el tiempo, no, lo que usted invierte en Dios, hermano, nunca lo pierde jamás, esa es una bendición, que usted la va a recibir, un día la va a recibir, ¿sabe? de la manera, que no la va a recibir, es cuando uno mismo, se deja de Dios, pero la bendición, cuando Dios te dijo, te voy a bendecir, tantilla, tantilla, pero, ¿sabe cómo no viene? es cuando uno le hace para atrás, dice que, el que puso su mirada, el que puso la mano en el arado, que no voltea su mirada atrás, entonces, muchas veces nosotros, que mira, volteamos a él para atrás, y recorremos para atrás, hermano, muchas veces, Dios nos ha llevado, los ha traído aquí, y nos ha traído, y nos ha ido bien, nos ha dado cosas, que aún, ni conocíamos, hermano, ni que pensábamos, que íbamos a tener, entonces, Dios siempre nos va a ayudar, y cada vez que Dios le pida algo, a usted, que usted le pida algo a Dios, Dios le va a ayudar, pero no sé qué es como, como Dios le ayuda, porque, ese es el perfecto orden de Dios, en su vida, eso es lo que Dios tiene, para que nosotros cambiemos, ese es el orden perfecto de él, pero esa orden, a nosotros, nos cae como purga, mire, mire que yo, tengo el otro día, aquí una mujer, me llamó, y vamos a orar más tarde, por ella, a ver, que llamó, y a mí nos quiere ir a la iglesia, otro día, el señor le dijo, no se salga de la iglesia, hermano, vengase, siga aquí, sigue la iglesia, sigue viniendo, le invitamos, venga a la iglesia, y, yo digo que Dios le habló a ella, que el día, a ver, que llamó a la señora, y dijo, ay hermano, ahora es por mí, porque, a mis hijos, me los quitó el estado, yo digo, que fue lo que Dios le dijo a ella, y ella retrocedió, porque yo voy a decir la cosa, hermano, a nosotros como padres, Dios nos llamó, a que pagáramos el precio, por nuestros hijos, a nosotros hermano, y mire, va a ser duro hermano, bueno, eso es duro, para esa mujer, ver que sus hijos, se los van a entregar, a otra gente, pero si se dan cuenta hermano, uno mismo, ese que va, a eso, porque si esa mujer, hubiese venido, y se hubiera seguido, congregando hermano, yo creo que Dios, hubiera cambiado eso, porque cuando Dios dice, que va a pasar hermano, eso va a pasar, solo él, lo puede cambiar, solo él hermano, yo me acuerdo, cuando llegó mi hermana, también aquí a veces, se le dijo, hermano, dice el Señor, que nos salga de iglesia, que se quede en iglesia, porque, ¿sabe qué dice? El ángel de la muerte, está alrededor de sus hijos, allá en Honduras, hermano, el día es que, escuchó ese día, lloraba, mi hermana lloraba, 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 y ahí estuvo un poquito, solo salió fuera hermano, se juntó con unas amigas, se fue a bailar, se fue a la calle, para allá, pum, al menos allá le matan a su hijo, una alma que se perdió, hermano, porque andaba en, lastimosamente andaba en, en lo que no era bueno, pero, si se da cuenta, Dios la llamó a ella, Dios le dijo, quedate aquí, si ella se hubiera quedado hermano, esa no fuera la situación de aquel hombre, Dios la viera cambiando, Dios la viera cambiando, también el viera partido, pero, viera partido con el señor, muchas veces nosotros no ayudamos a nuestros familiares, sino que más bien, nos despachamos con el enemigo, y Dios nos llamó a nosotros, como bandera, que pasa cuando, un hermano está allá, hay que correr, siempre me dicen, uno de mis hermanos, ah no que tu ahora ya no los visitas, que ya no los quieras, ya no hermano, yo los quiero más, más que ni nunca, ¿saben por qué? porque, yo ahora paso, doblando los días, y digo, señor, ten misericordia de ellos, señor, no permitas que sus hijos, también vuelvan a caer, ahí el señor, ayúlale padre, eso es lo que ellos no entienden, si el señor me sacó a mí, desde esas reuniones, ¿saben por qué? porque en esas reuniones, ahí era un títere de Satanás, era un títere, mire, cuando Dios bailaba, ahí era rueda que hacía, por eso ahora, cuando yo vengo aquí, llorar a mis hermanos, no me da pena, porque antes, yo sé, de dónde me sacó el señor, yo sé de dónde me sacó el señor, ¿por qué me tiene que dar pena ahora? no me tiene que dar pena, tengo que ser libre, como Dios me hizo libre, yo tengo que ser libre en la iglesia, y no me importa, el que mire, el que estoy viendo, el que me señale, no importa, porque, lo que hago hermano, lo hago para él, porque se merece toda honra, y toda gloria hermano, por él es que yo estoy aquí, por él es que me tiene aquí, con una alegría, con una salud hermano, no estoy aquí, porque yo lo que no, es que él me ayudó, y no estoy limpio, porque yo quise, porque él me limpió, hermano, yo solo, yo estuve 23 años, de mi vida perdido, ahí en el mundo, y yo quise hacer mis cosas, a mi manera, y andaba, y estuve por ahí, y ganaba bueno, y nunca pude hacer nada, nunca pude hacer nada, en vez de subir, y yo de abajo, de abajo, abajo, eso es lo que tiene, el mundo para nosotros, el mundo tiene, muchas cosas bonitas, pero, si ven, te van llevando, al abismo, Dios no, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere dar vida, y vida en abundancia, Dios te quiere dar salud, Dios te quiere dar felicidad, eso es lo que Dios quiere darnos, pero nosotros, con los de nosotros, no vamos a crecer, si ponemos de nosotros, a lo mejor, vámonos a la palabra, que Dios nos dio, vámonos a ese primer amor, que aquel día, yo estaba pidiendo, que volviéramos a ese primer amor, volvámonos a ese primer amor, para que Dios nos empiece a ayudar otra vez, para que empecemos a caminar, conforme Dios estaba demandando, pero entender que, Dios nos quiere a nosotros, todo, dice que el viejo hombre, se quede afuera, quiere al nuevo hombre, pero lo quiere, todo, Dios no comparte su gloria, con nadie hermano, Dios no comparte su gloria, con nadie hermano, mire, o eres frío, o eres caliente, dice la Biblia, Dios quiere, a ti, que estás aquí, Dios te necesita, pero es necesario, que nosotros cambiemos, es necesario, que venga un proceso, porque ese proceso, nos va a ayudar, el proceso nos va a ayudar, a cambiar, a acercarnos, más a Dios, porque Dios no necesita, para hacer una obra grande, allá, a través de aquel, de aquel error, que cometía, Dios lo usaba, para levantar a otro, pero ya no tengo que seguir, en lo mismo, es solo para eso, lo voy a usar, para un testimonio, que otro se pueda levantar, porque eso es lo que hace Dios, Dios fue el que me ayudó, a mí, no fui yo que me ayudó solo, fue Dios que me ayudó, pero, si venimos a la iglesia, y venimos viendo, que aquel no baila, que aquel no danza, de aquel no, de baño y vino hermano, porque, si vino, necesitado de un toque de Dios, usted lo va a recibir, pero venga, y ponga a la mente, que es que a Cristo, que ha venido, a lavar, es a Cristo, que ha venido a danzar, que es a Cristo, que usted le va a alabar, es a Cristo, que usted le va a danzar, no al hombre, y olvides, del que lo está viendo, olvides del que dirán, porque eso siempre va a venir hermano, el que dirá va a venir a la iglesia, mire hermano, eso que no nos importe, seamos libres, como dice la palabra, dice que, Él nos hizo verdaderamente libres, y entonces, si somos libres, porque entonces, no somos libres de verdad, nosotros le demostramos a Dios, que no, no me meto porque, ay, que se rían todos los que quieran, yo me gozo de la presencia de Dios, porque, así es, fue que Él me ayudó, Él me levantó de lo más vil hermano, entonces, porque no va a libertar el Espíritu, dejemos la libertad al Espíritu, dejemos que Dios nos guíe, dejemos que Dios, dé entre en nuestro corazón, y nos cambie de verdad, porque Él nos necesita limpios hermano, pero no nos necesita con un sí, con un no, un sí, que me alegro ahora, porque, pues es que yo miro a este muchacho ahora, queriendo, queriendo me meter, hermano, Señor, dale más Señor, dale más Señor, dale más Señor, y eso es bonito hermano, es bonito, porque, ellos quieren, quieren adorar a Dios, ellos quieren, apetecer a Cristo Jesús, y de su entrada, hermano, no es que no vamos a cometer errores, si vamos a cometer errores hermano, pero tenemos abogados, que nos ayudan, cuando le pedimos la ayuda a Dios, pero cuando mandan la ayuda a Dios, ¿qué es la actitud de nosotros? ¿cuál es la actitud de nosotros? ponernos a arreglar, fíjense que yo no me arreglo a arreglar, olviden de mi pastor, pastor, fíjense que, esto ya te lo pasó, vas a entender ahora, si ahora si entiendo, entiendo que Dios, me adquiere de paso, no sé, qué es lo que yo te he pedido a ti, lo a mí me repata, que va de espacio, no sé si te pidió más rápido, pero, eso es entre tú y Dios, y la dice la vida, que las cosas que nos pasan, nos va a ayudar a mí, bueno, por lo menos eso me ayuda a mí, a entender, párate, porque no va a pasar mal, yo creo que todo me quiere, me quiere guiar, él no yo, entonces tengo que liberarme, ser libre, como esa palabra, y dejar que Dios, trabaje en mi vida, porque, cuando nosotros le damos a Dios, que trabaje en nuestra vida, miren los hermanos, eso es un gozo total, solo si tenemos que, es retener, retenerlo, el consejo, retener la palabra que Dios ya nos dio, muchas veces el enemigo viene a, a quererlo, hacer que nos olvidemos de lo que Dios te dijo, hermano, de lo que Dios dijo, eso va a pasar, eso va a llegar hermano, pero no es en tu tiempo, ni en mi tiempo, es en el de él, en el perfecto de él, pero, si nosotros venimos, y no los entregamos a Dios, padre, aquí estoy, va a dar conmigo, lo que tú quieras hacer de mí, señor, aquí estoy, para que tú me dirijas señor, hermano, es fácil, solo tenemos que decirlo, pero si venimos, y no nos lo pedimos a él, o sea, vamos a estar ahí todo el tiempo, ahí, sentado, 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 cada vez que venga ahí, usted anhele, anhele sentir un toque de Dios, pero, pídaselo a él, porque ahí la Biblia dice que, el que pide, va a recibir, puede venir muchos ahí, y venir años, a estas, a estas danas en la silla, pero, si no pide un milagro, hermano, si no le pide a Dios, si no se humilla, no me dice la Biblia, que un corazón, un constristo y humillado, él no lo expresa, dice la palabra, entonces, es necesario que nosotros, cuando vengamos, pedamos, y decir, hoy, yo me voy a delectar, en tu presencia, hoy te voy a lanzar, hoy te voy a hacer, locura, hermano, y cuando, andamos en el mundo, éramos locos en el mundo, éramos unos locos, nadie, bueno, para hacer locura, éramos número uno, y dijo el señor, no, yo voy a llevarme, es locura, porque, es algo, cuando se libera, va a hacer cosas, grandes para mí, además, y que estamos haciendo, corriendo, poniendo nuestra decisión, no, eso no es así, eso es así, hermano, cuando Dios lo esté pasando, por favor, mire, aquellos hombres, que estaban metidos, en aquel horno, ellos, 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 ¿saben por qué estaban metidos, en aquel horno? Porque, desobedecieron, adorar a aquel ídolo, una estatua, y le dieron, servirle a Dios, y no, a Dios vamos a adorar, y a Dios que le adoramos, eso nos va a salvar de ese horno, o sea, puesta la fe, en el actor y consumador de ella, Cristo Jesús, entonces, si la ponemos en Cristo Jesús, Él nos va a ayudar, pero, acuérdense que, no hay paz, hermano, pero tampoco es imposible, y, mire hermano, lo que nos pasa, es porque, porque venimos, con cosas, que no son de Dios, y están en nosotros, venimos, con unos resabios, del mundo, venimos, con cosas negativas, venimos, con cosas, que no son de Dios, que no le agradan a Dios, pero, Dios te necesita a ti, limpio, limpio, que le entregues, cuerpo, alma, y dice que busca, verdaderos adoradores, que le busquen en espíritu, y en verdad, adoradores, dice, porque para allá, ¿dónde vamos a adorar? Para allá, ¿dónde vamos a lanzar, hermano, vamos a lanzar, en aquella calle de oro, ay, mire que, si aquí no lanzamos, usted cree que, vamos, lo vas a lanzar, no nos engañemos, hermano, no dejemos que el enemigo, nos detenga, con la pena, entreguemos a la Señor, hoy que, hoy que estamos aquí, pidamos al Señor, Señor, ayudando a mi Padre, a que, que en estos días de ayuno, Señor, te diga todo lo negativo, de mi vida, todo aquello que no me ha dejado, crecer espiritualmente, porque, hermano, si Dios está dispuesto a ayudarnos, hay veces que nosotros mismos, no queremos, nosotros mismos, y mire que, hay veces sabemos, que andamos haciendo cosas mal, y nos, o sea, nos olvidamos de eso, nos olvidamos que Dios, nos ha demandado, que caminemos, directos, directos, rectos, que caminemos, en este caminar, para que, mi hermano, si Dios nos llamó a nosotros, y Dios sabía que nosotros, no éramos perfectos, pero, dicen que Él se va a perfeccionar, en nuestras debilidades, Él nos va a ayudar, y dicen que a través de nosotros, otros van a venir, o sea, yo nos llamó como un ejemplo, entonces, tenemos que ver ejemplos, guardarlo, para que, para que ese ejemplo, pueda, ver a otra persona, y el hombre, mira que mujer, era mal, y ahora, como Dios va a cambiar, no, yo voy a ir ahí, porque eso es bueno, mira que el joven, dice, mira que el joven, que aquel era un gran pezón, en aquella escuela, él era un niño malo, mira como ha cambiado, no, yo lo voy a seguir, entonces, yo digo que eso es bonito, y no, mire Dios, no nos pide cosas, cosas grandes, con sencillos, o sea, lo que el que pide, es el corazón de nosotros, que se lo entreguemos a Dios, Él lo va a limpiar, Él lo va a limpiar, y Él lo va a llevar, a ese gozo total, a esa libertad, pero tenemos que los otros, disponernos, y entender que, Dios nos ha llamado para, pero no nos necesita, con nuestras decisiones, entender que Dios, es Dios, y la Biblia dice, bueno, yo digo, ¿ustedes creen en la Biblia? ¿creen en la Biblia? Bueno, con esto lo vamos a juzgar a otros, en la palabra de Dios, dice que no los quiere, con, con, el viejo hombre, aquí quiere el nuevo hombre, que los despojemos, de todas aquellas cosas negativas, mire que en el mundo, nosotros, no nos dejamos mandar de nadie, en el mundo, éramos gallos en el mundo, en el mundo que, alguien me iba a poner la frente, así no, no dejamos, pues Dios aquí nos manda, a que los humillemos, porque el símbolo y yo, y que, que esto es lo que vamos a hacer, es tratar de caminar como Jesús, no vamos a ser perfectos como Él, pero eso es lo que nos demanda, que vengamos aquí, y que nos humillemos, por causa de Dios hermano, vamos a, vamos a humillar, la palabra dice, que al que no se humille, no debe ser resaltado, la Biblia dice, la Biblia lo demanda, hay que ser humilde, hay que ser humillado, y muchas veces, mire hermano, muchas veces nosotros mismos, cometemos unos errores, errorazos, ahí cuando nos dicen una cosa, no, me está dando mucho, no, es que nosotros hemos cometido el error, nosotros mismos, yo me acuerdo, cuando fuimos, cuando fuimos a la campaña, a, allá, Dios nos habló una semana antes, hermano, nos habló una semana antes, hermano, que dijo, no sé, onda tierra, onda banda, allá hay un pleito, oren, prepárense, yo creo que a todo, al todo, nos ha agarrado el prevenido, porque yo le voy a una cosa, yo pensaba que era, que la gente que allá, sigo la está dando vuelo, pero no es como uno piensa, es como Dios, lo demanda, es como Dios, nos está guiando, y solo caminemos, hermano, solo caminemos, mire, mucha gente le va a decir, usted no, usted está cogiendo de boba, no hermano, no lo está cogiendo de boba, su tiempo no va a ser perdido, su tiempo va a ser, recompensado, en el tiempo de Dios, usted va a tener esa recompensa, mucha gente, lo va, a llevar, lo va, a bendecir, dice que en los secretos, le pidamos a él, y él lo va, a hacerlo público, porque luego hay una cosa, cuando el pastor vino aquí, no conocía a nadie de los otros, y, yo sí lo vi, y no fue fácil para él, bueno, cuando el señor me pasó, el proceso de, de que me sacó de mi casa, pues yo corté, y a Marte, y a Casey, que es tan grande, el pastor andaba con los niños, pequeñitos, hermano, digo, si sufrió ese hombre, lo ocurrió en su casa, no tenía donde andar, donde vivir, pero ahí estaba, mire, nunca dijo ese hombre, yo me voy a ir, porque ya no aguanto aquí, se paró en la brecha, y mire, mire, usted ya está aquí, entonces, déjese, guiar por Dios, mire, tenemos un vivo ejemplo, ese hombre, nos ha dado un gran ejemplo, no ha tirado la toalla, hermano, y no le ha sido fácil, no le ha sido fácil, yo creo que varios, de los que estamos aquí, lo hemos visto, como la situación de él, tal vez, la situación de nosotros, es más chiquita, bien pequeñita, hermano, pero fíjese que, Dios ha sido bueno, y la prueba de uno, no va a ser la de otro, algunos Dios les quita, y algunos Dios les da, pero, ¿qué pasa con lo que Dios nos da? hay veces, ah, no, yo quería algo, hermano, conforme, dice la Biblia que, en lo poco me fuiste fieles, en lo mucho te pondré, pero si en lo poquito, imagínate ahorita, como estos muchachos, que vos lo le hacen así, así, no le son fieles a Dios, imagínate cuándo, va a venir aquí, no va a venir, lo mucho no va a venir, ¿por qué? porque, ah, yo no puedo, nunca voy a poder, no, si podemos, cuando nos dejamos guiar de Dios, entonces, si en lo poco, le damos fiel al Señor, en lo poquito, aquí le estamos, le damos fiel al Señor, que aquí estamos, aquí estamos creyendo, que un día, esto va a ser lleno, porque yo sí creo, en esas palabras, yo no creo, y yo sé que un día, se va a llenar, y un día, ha hecho la palabra, que esto aquí no va a caber, yo sí lo creo hermano, pero muchas veces, nosotros lo queremos ver, en el tiempo de nosotros, y el tiempo de nosotros, no es, en el tiempo de Dios, si mi hermano, cuando lo del templo, nosotros sentíamos, que lo moríamos, y le decíamos, cuando el resto, no puede ser así, si eso es así, porque Dios dijo, ay, y qué pasó, dice el Señor, se va a ir de aquí, lo puedo sacar de aquí, pero llevo cosas grandes, ¿saben cuál es la verdadera que duermo? a predicar un beijo, a predicar bajo una carpa, a predicar en una casa, y después, pero mire que, la palabra yo siempre es el complemento, nos quitó que le dio una parte mejor, allá, ella sufría, porque no tenía un higiri, mira, aquí estamos calentitos, y un local grande, nos podemos lanzar, con alegría, mire, ahora ya está la pobre, no hay todo, o sea, Dios siempre ha sido bueno con nosotros, pero hay veces nosotros queremos ver lo de nosotros, no, es que Dios, hombre, y que Dios nos cambie, y que Dios nos ayude, pero tenemos que permitir a nosotros, que Dios dé entre en nuestra vida, para que nos pueda ayudar, porque si no, no vamos a eso, si ponemos de nuestro yo, 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 no, le sirve a Dios, el yo no le sirve a Dios, y son los que tenemos que disponerlo, hermano, disponerlo muchas veces, van a haber situaciones, hermano, que, 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 parece que no son, pero si son, hermano, yo me imagino, digo, aquel hombre que, que Dios le quitó todo, jojo, ajá, como le pasaría a aquel hombre, y dice, y la palabra de Dios dice que venía, una noticia, después otra, y después otra, después otra, y después, y después, ¿sabes qué le pasó? Le llegó una, una, una sarnia que le tocó, hasta su puesto, podríamos nosotros con eso, y dice, y dice la Biblia, que él no blasfemó en contra de Dios, un hombre valiente, un hombre, ese hombre recto y perfecto, tratar de nosotros, imitarse a ese hombre, buscarme, buscarme que, un día, las puertas se abrían, mejor de nosotros, un día, la gloria de Dios va a venir, y lo que Dios ha demandado, va a llegar, hermano, pero en el tiempo de Dios, mira que el hombre dice la palabra de Dios, que se sentó, en cenizas, porque, tenía una, una, una lepra, hasta sus huesos, y ahí, mi hermano, ahí estaba, miren, tiene que ser echada cenizas, imagina, que pareció, para haber sido duro, hermano, duro, hermano, pero, la Biblia dice después, que, como él no blasfemó, en contra de Dios, y dijo, él dijo en su palabra, Dios, 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 bendito, en todo el tiempo, será que un día, nosotros también podemos ir, padre, gloríficate mi señor, hazme ese hombre, verdadero, hazme ese hombre, que aguantó por ti señor, mucho, y también, nosotros, cosas pequeñitas, hermano, también nosotros, cosas pequeñitas, sabios, que no queremos dejar, cosas que están ahí metidas, en nuestras vidas, que no, no nos queremos dejar, por ejemplo, mira, mi hija me pidió, que me voy a apartar, de mi familia, ¿sabe por qué? porque mi familia, solo me vivía criticando, y que voy a hacer yo, mira, ahorita que estoy en estos brazos, que voy a hacer, voy a ir de mi familia, mira, cómo estás por andar ahí, detrás del hombre, que busca, juicio que le estoy llevando, de mi hermano, de mis familiares, a que cojan juicio, pero si yo me aparto de ello, ellos no saben lo que está, lo que está pasando, solo yo y Dios, ¿entiendes? y yo soy feliz, y Dios me está ayudando, ¿sabe por qué me está ayudando? porque todavía ellos están ahí vivos, todavía ellos están ahí, no, mire hermano, estoy aquí, ahorita, yo que estando aquí, no se me ha muerto nadie, ¿sabe por qué? porque mire, yo doblo rodillas, y le digo, señor, acuérdate de aquel que vive, en aquel cerro, en aquella montaña, manda uno de tus siervos, padre, ahí estoy yo, de rodillas, y él dice que, el que viene a él, dice que será salvo, toda tu casa, toda tu descendencia, pues, ¿por qué? porque él te levantó a ti, como una bandera, ¿sabe qué pasa cuando, cuando una, una, una alma esa le va? es que nosotros hemos retrocedido, nosotros hemos retrocedido, pero mire hermano, si se van a ir todos un día, pero ¿sabe cuál es el propósito de nosotros? que todos te entren al reino de los cielos, que las almas nos despierten, pero, Dios nos tomó a nosotros, como padres, como, como, como cabeza, que sigamos adelante, que no nos amedrente, la situación, que sigamos creciendo, que dejamos que Dios cree que nosotros, eso es lo que Dios nos está pidiendo, porque mire, si, si nos ponemos naturales, naturales, hermano, naturales, mire, allá afuera, nos gustaba, bueno, yo nunca me gustó, el fútbol, nunca me gustó, lo que sí me gustó fue bailar, andaba bailando, y yo sabía que, allá me gustaba bailar, y mire, cuando yo empecé, yo ahí, ahí me sentía, en la silla, y así, y un día, no señor, yo quiero ser libre, y allá ando brincando, y no crea que, lo van a criticar, eso es que, no lo, usted no, no lo dute que lo van a criticar, pero como usted lo está haciendo pálidos, usted sienta libre, sienta libre, y digo, le va a quitar las cosas que, que a usted no le sirven, bueno, uno natural dice, si me sirve, mire que yo, cuando estaba, allá afuera, yo ganaba 30 años, a la hora, por más que yo gané, jamás, yo me acuerdo que yo dije, Marta, vamos a ver un paseo, con a mis hijos, yo no creo que nunca lo saqué, cuando ganaba, ganaba, bueno, que supuestamente, bueno, ya lo que me tenía como un dulce, para que no viniera, no viniera a buscar la presencia de Dios, para no buscar esas almas que están allá, que las tiene engañadas, entonces, y pide que vine a Cristo Jesús, y mire yo me he gozado, en varias partes, para la honra y gloria de Dios, Él me ha proveído, para ir, bueno, a muchos lugares, a muchos lugares, mis hermanos, yo casi hemos recorrido, ahora con mi esposa, yo mire, varios, varios estados, ya, hemos andado, en muchas campañas, bueno, con decirle, que estoy a ver, la señora, está a Canadá, para ver, lo mandamos, entonces, es bonito, venirse aquí, y entregárselo a Dios, porque en el tiempo de Dios, eso fluye hermano, eso fluye, me acuerdo, cuando, cuando, cuando le van a estar aquí, Dios le hicieron un milagro, eso es un milagro hermano, si lo vemos en lo natural, no se van a dar lo natural, porque siempre queremos ver, que las cosas vengan, en lo natural, nosotros no, estamos en Cristo, las cosas naturales, no nos van a huir, nos van a huir las cosas espirituales, y eso nos va a llevar a una victoria, eso nos va a llevar, a que seamos libres de verdad, pero hay que entender, que Dios, nos quiere limpiar, nos quiere limpiar, nos quiere sacar aquel enojo, nos quiere sacar, aquella falta de compresión, aquel resentimiento, Dios nos quiere sacar, aquellas cosas que no le agradan, Él las va a sacar, pero si nosotros, le permitimos a Dios, le permitimos a Dios, que nos limpie, que nos ayude, para que, para que seamos felices hermano, mire hermano, siempre el enemigo va a querer, estar insistiendo, que usted, vuelve para atrás, vuelve para atrás, pero si, va a volver para atrás, pero cuando usted se lo permita, pero si usted no le permite, no, 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 yo ahora le sirvo a Dios, y ahí no me salgo, ¿por qué hermano? porque ahí yo veo felicidad, ahí veo felicidad hermano, mire yo, yo me alegro porque estos niños, hoy mire, estos niños, ya están metidos aquí, y aquí ellos, aquí mi hermano, el enemigo no le va a robar, su juventud, mi juventud, toda la perdida, en aquel mundo ya, en aquel mundo perverso, que sabe que dice hermano, son los daños, no dice nada bueno hermano, no dice nada bueno, yo me acuerdo, que eran desveladas, que me pegaba mi viejita, decía daño mi viejita, pero como yo estaba ciego, entonces, ¿qué pasaba? esta hace toda la misma, a mi mamá, a mi viejita, mi mamá, su madre, una madre, ya fue a un hijo, perverso, mi hijo, delincuente, siempre su hijo, y todas las cosas, que nosotros hacemos, le hacemos daño, a nuestros padres, y el enemigo, eso es lo que había hecho, me había engañado, y al andar, viendo lo que no debía, ¿qué me llegó a hacer? a ser infiel a mi esposa, yo me casé, en las cosas de Dios hermano, yo hablaba con un muchacho, antes, ¿sabes qué? ¿quién es el culpable, de que este niño no esté en Cristo, yo lo tocaba, que estaba bajo sube, soy yo el culpable, de que este niño no esté ahí, porque, durante ellos, bajo mi mando, donde quiera que ellos lo lleven, ellos van a ir, yo me alegro, porque este hombre, tomó la decisión, de servir a Dios, y con Dios Dios, me la sacan, ahí van a mandar a sus hijos, entonces, así, hermano, yo fui que los saqué a ellos, ¿por qué? yo me descuidé, que estaba en las cosas de Dios, se le metió el enemigo, a mi esposa, en aquel tiempo, que miraba, en cada hermana, miraba que era mujer mía, entonces, yo no pude, yo como yo, a mí me llamó, que la paraba como un hombre, a mí el Señor me llamó, si yo me hubiera parado como un hombre, no me hubiera pasado lo que pasó, ¿entiendes? pero Dios nos llamó, que la parábamos como esa cabeza, como ese hombre, que nada lo meneje, hermano, esas cosas se van a levantar, muchas cosas se van a levantar, pero está en nosotros, que nosotros, seamos los valientes, y los paremos en la brecha, que los paremos, y que sepamos donde estamos parados, que sepamos a quien estamos sirviendo, porque, si nosotros sabemos, que el Señor es un Dios poderoso, Él nos va a defender de todo, así dice la palabra, muchas veces, el miedo, el miedo es de Dios, muchas veces, ¿sabes qué tiene? Miedo, el miedo, no es de Dios, dice el que lo pide, ay, no, es que si hago esto, no, hágalo hermano, pide la dirección a Dios, y Dios dice, que lo haga, hágalo, que Dios le va a dar la salida, sea lo que venga, sea lo que se le presente, Dios le va a dar la salida, no lo dude hermano, caminemos, mire, si Dios dijo, dele por ahí hermano, dele, dele hermano, un día usted va a llegar al final, y el final, mire hermano, el final es bonito para nosotros allá, es bonito, vamos a la vida eterna hermano, vamos a caminar en la calle de oro hermano, el enemigo es ahí donde los lleva, los está llevando engañados, para el infierno, y es eterno también dice la palabra, que digo que, es mejor, estar en la gloria, es mejor andar en esos mar de cristal, es mejor ser feliz, porque mire, hay una cosa que afuera nos encuentra, la felicidad nos encuentra afuera, por más que usted busque, por más que usted vea que haga, jamás usted va a ser feliz, pero si, se decide, servirle a Dios de corazón, y entender, que todas las cosas que nos pasan, nos va a ayudar para bien, mire, vamos a ser felices, hay veces que nosotros mismos, nosotros mismos, con nuestra forma de ser, detenemos a Dios, que no seamos felices, no le digo pues, si una cosa pequeñita, y no se me había dicho, una vez, un montón de veces hermano, por eso es que el Señor decía, vuelvan a ese primer amor, yo quiero que vuelvan a ese primer amor, hoy los invito, que vuelvamos a ese primer amor, todos, porque, una vez que estamos en ese primer amor, mire hermano, nada les duele, nada les molesta, donde los manda, y vamos bien, para aquí, para allá, y todo lo que acepta, lo hacemos para él, porque, mire hermano, si Dios no hubiera mandado, por otro lado, ya estuviera por otro lado, bueno, yo creo que, muchos, ya han andado en otros lados, y no han visto que algo, algo bueno, y yo, mire hermano, yo decía, yo no vuelvo a ir a las cosas de Dios, si no busco una parte, donde me diga la verdad, ahí me voy a quedar donde me diga la verdad, ah, pero muchas veces, Dios no te dice la verdad, y que queremos decir, no, ahí no es mío, es vos, es el nuevo, no, le estamos poniendo a quien, a Dios, entonces, eso es cobardía, y la Biblia dice que los cobardes, nos van a heredar el rey de los cielos, así es la palabra de Dios, entonces, uno ya sabe que estamos aquí, y aquí hay que quedarnos, porque tenemos que decir no, digamos sí, lo que venga, sí, sí podemos, no sé por qué, porque tenemos ayuda, a Dios que le servimos, ese nos va a ayudar, y nos va a llevar, a una victoria total, pero, dejemos el viejo hombre, dejemos la rebeldía, dejemos lo que no, no le agrada a Dios, dejémoslo, si no lo dejamos hermano, vamos a estar sufriendo, yo digo que, esas cosas chiquititas hermano, nos detienen una gran bendición, una gran bendición, entonces, muchas veces uno dice, no, estas cosas chiquititas, dice la Biblia que, para, que para lo, que para lo que el hombre es pequeño, para Dios dice, es muy grande, y para lo que Dios es, para lo que, el hombre es grande, para Dios es muy, o sea, para Dios, Dios es el que, hemos venido, entreguemosle la vida a Dios, entreguemosle, todas las cosas negativas, entreguemosle, este cuerpo a Dios, todo, todo, hermano, todo lo que está aquí, si hay algo negativo, Él lo va a sacar, solo caminemos, 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 yo le decía aquí, él me decía, aquel joven cuando le decía, el culpable de que no esté aquí, este joven, él me decía, pero, como es que yo, yo he ido a la iglesia, y Dios a mí no me habla, Dios no es, Dios ya te habló, yo ya te habló, que tú no has puesto atención, ¿sabe qué pasa? los afanes de este mundo, es que no nos dejan, buscar de Dios, mira, dime en cuántas cosas, en cuántas cosas, te has ganado, ¿eh? no te dijo que había, mi pastor, yo me acuerdo que el pastor te dijo, ahí, ahí, y después de campaña, hermano, y el pastor lo invitó, le dijo, viejo, vamos a, íbamos para Indiana, creo, para Indiana, Indianápolis, y le dijo, viejo, vamos, vamos a la campaña, ¿sabes qué? veo de parte, Dios dijo, este week no hay nada para ti, pero allá sí hay algo bueno para ti, Dios le dijo, ¿sabes qué dijo? no, 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 otra vez voy, cuando venimos, cuando regresamos, ¿sabes qué es lo que nos enteramos? que había tenido asiento con una moto y se acabó un pie, muchas veces Dios nos está hablando a nosotros y nosotros no hacemos caso, muchas veces Dios te da una palabra a ti y haces un licuado con ella, muchas veces Dios te dice apartarte del rendimiento, apartarte de lo negativo, apartarte, perdóname, dice, ¿qué es lo que nos manda a hacer al Señor? a que perdonemos al hermano, a que perdonemos al hermano que lo perdonemos, al prójimo, pero muchas veces nosotros tenemos en contra de algo ahí y sabemos hermano, muchas veces tenemos que así contiendas con otro y no la animamos y la Biblia dice que la animemos, que vivamos esto de corazón, que seamos sinceros de corazón, no solo aquí, con todo, con todo, porque todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, toditos, toditos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, aquí juntos, mis hermanos y todos juntos, hoy nos ponemos de acuerdo, pedirle algo a Dios, hoy lo vamos a recibir, pero si nos ponemos de acuerdo, pero si yo no estoy de acuerdo con lo que este pide y yo no estoy de acuerdo con lo que él pide, o no estoy de acuerdo con lo que él pide, no va a venir, dice que estamos de acuerdo juntos, juntos, es un mismo sentir, orando, dice la palabra, miren que han dedicado aquí a nosotros, una hora para que oremos, hay algunos que no venimos, entonces, como queremos crecer espiritualmente, si no venimos, o sea, es necesario que vencamos a orar aquí, una hora antes del culto, o un tiempo antes, hermano, venid a orar, venid a pedir a Dios, la ayuda, la dirección, y Dios nos va a ayudar, pero no, no hacemos caso, no queremos, porque muchas veces los afanes del mundo, lo detienen a uno, y son afanes hermano, son cosas de afuera, que los detienen, así problemitas que suceden, y los problemas que hay afuera, el que cree en Cristo, aquí viene a resolverlo, el enfermo que está afuera, allá afuera, muchas veces corre, corre por el hospital, no, está aquí el hospital de nosotros, este es el hospital de nosotros, y si algún vino enfermo, recibe sanación en el nombre de Jesús, pero no, le ponemos más atención al médico, no, Jesús es el médico por excelencia, hermanos, de Él es toda la honra, y toda la gloria, hermanos, pero Él es el que nos está llamando a nosotros, Él es el que nos está diciendo, ven a mí, ven a mí, aquel que está cansado, ven a mí, aquel que tiene problemas, yo les voy a quitar los problemas, pero no queremos soltarnos algunos problemas, no queremos, como decía en la alabanza, suelta la carguita, soltemos hermano, saltemos ese deseo de no lanzar, o aquella cosa que dice, no, 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 porque me va a ver aquel, no olvide, se va a ser libre, que tal vez en esa danza, Dios lo quiere sanar, tal vez en esa danza, Dios lo quiere ver aquel problema, y si usted no danza, ¿qué pasa? ahí se va a encontrar con el mismo problema, ese día, ese día para que llevarse ese problema, cuando usted danzaba ahí, no importa, que la música no esté clín, 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 yo oí que decía, aquel hermano, el otro día que predicaba, decía que había un muchacho que bailaría, el bing, 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 y dice que caía la gloria de Dios ahí, pero no era eso, era que aquellos que venían, venían necesitados de Dios, entonces cuando uno viene necesitado de Dios, y le pide a él, él no va a ir a él, pero no miremos a aquel, es un obstáculo que dice, es un cajidad, yo me admiraba que aquel día, a él que incomodaba todo su lado, y guau, qué bonito es esto, qué bonito que estos niños se suelten, qué bonito que se suelten, mi hermano, no son perfectos, pero fíjense que si un niño está cerca a mí, yo le doy un consejo, también ustedes me pueden dar un consejo, si ya estamos aquí, pero díganme, qué consejo le podemos dar a un niño, nosotros si ya estamos heridos, si andamos con un problema, ay que ya no pagué este bill, ay que ya no me sané, ay que ya no me, qué consejo le vamos a dar, lo que andamos, dice la Biblia, que la abundancia de la relación, abre la boca, entonces cómo le podemos ayudar a alguien, si no nos amamos, no nos liberamos, tenemos que ser libres, para que a aquel, le podemos dar un consejo, eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos libres, para poder darle un consejo, a aquel que está perdido en el mundo, dice que somos luz, del mundo nosotros, pero como así, hay una gente de acuerdo, como más sagaz, que nosotros que estamos en luz, y ustedes tienen que entender que, que a nosotros, los cristianos que nos van a enseñar más, si el enemigo a que o no, el que ya lo entiende ya, a nosotros, que los van a querer sacar, desde estamos, a nosotros los van a querer sacar, de la presencia, de Dios, él es el que va a dar siempre, siempre quererlos, sacar de Dios, porque él si sabe, el daño, que nosotros le vamos a hacer, cuando los liberemos, a través de ustedes hermanos, hay mucha gente que va a venir, a través de cualquiera, del que está oyendo ahí, va a venir mucha gente, pero es necesario, que seamos libres, porque libres, el Señor así nos va a usar, le vamos a dar la honra, y la gloria a él, no nosotros hermanos, si en verdad nosotros así, ningún dolor de cabeza, lo podemos quitar nosotros mismos, pero si creemos, en aquella oración, de cualquiera que pase aquí, que sea humilde, y pase ahí, yo quiero una oración, o sea, uno va a orar, quien va a ser, y la oración, Cristo Jesús, no ponga su fe, en el que está orando, ponga su fe, en Cristo Jesús, porque el que después de la fe, en él, lo que pida, él lo va a recibir, eso es lo que tenemos, que hacer nosotros, metámonos en esa fe, de crecer, metámonos en esa fe, de hacer locura, de nosotros, bueno, yo creo que nosotros, en el mundo, si hubiéramos locos, hombre, cambiemos esa locura, del mundo, cambiemos la locura, por la locura de Dios, y hagamos cosas más grandes, ¿me entiendes? si, hay mucha gente, que reúne, muchas veces, teníamos ese privilegio, de reunir mucha gente, cuando estamos en el mundo, de mucha gente, la unión, porque ahora, yo no lo queremos, solo porque nosotros, no lo hemos decidido, si nosotros decidimos, esa gente también va a venir, pero no busquen los mismos, busquemos otro lado, porque hay Dios para mandar, pero como le digo, tenemos que entregarnos, a Dios, con todo, entregar, a Dios, que nos dirige a él, que para donde seamos, como ese aire, que va, y viene, va, y viene, así, así tenemos que hacer, como ese aire, que Dios nos diga para acá, y lo vuelve a entrar para acá, si nos dejamos guiar así, un día vamos a ir a la bendición, yo digo, yo digo, estos muchachos, si se les dejan guiar, y ponen a Dios en primer lugar, que es lo que no van a hacer estos niños, estos niños van a dejar en la locura, y luego tienen que eso, miren yo, a Ryan, y ese quiere defender, viene, y dice, no, no te desprendas, deja que Dios te defienda, hijo, porque muchas veces uno se defienda, que Dios no te defienda, ese es el mejor abogado, y, hay veces que uno no quiere hacer las cosas, hay veces que uno no quiere hacer las cosas, cuando vuelve a acuerdos, está metido en una parte, y, bueno, yo estoy aquí, no, es que Dios lo llevo, y Dios quiere hacer algo, también dice, muchas veces uno dirá, no, y que estoy haciendo aquí, solo con que una persona, lo mire a usted, tal vez el Ibera, tal vez el Ibera, mira aquel bril, aquel bril del evangelio, su cara, y si Dios se lo permite, Abraham, que bendición hermano, que bendición es poder ayudar a otro, esa es una bendición hermano, pero, tenemos que caminar, y dice que Dios, Dios mismo está llamando, y él te va a probar aquí, a ver si tú eres obediente, que le dice, dale por aquí, denle, sigue, me acuerdo que me hacía una vez, el hermano, el hermano aquí, decía, en verdad, yo no sé, qué ando haciendo aquí con usted, mi hermano le digo, yo no sé, pero Dios sí sabe, lo que está haciendo, porque a veces, no tenemos la respuesta, ni alguna palabra, pero, Dios sí la tiene, pero, ¿sabe qué fue lo bueno de eso? que él, se liberó y preguntó, qué estoy haciendo aquí, un día, Dios le va a contestar, ahora, pero si no hacemos la pregunta, él la hizo la pregunta, también yo no tenía esa respuesta, ahí en el momento, pero, le dije, Dios sí la tiene, hijo, y en el tiempo de él, la vas a escuchar, ¿me entiendes? porque muchas veces, uno va y, no la tenemos, pero, algo tenemos que darle, si yo no, si él me pregunta eso, y yo le hago con otra de los cuernos, yo le dije, mira, en verdad, yo no lo sé, pero Dios, tiene la respuesta, y él te la va a contar, en el tiempo, que sea correcta, y miro, la está ahí, no le voy a decir, no, hombre, si estás engañando, no, no, Dios me llamó a mí, para que, que la gente viniera, que a través del consejo, que a través de, simplemente, me mirara, le pegara aquello, aquello, aquel brillo, de la salvación, aquel brillo, aquella luz, que viene, aquel tiene tiniebla, quiere estar en la luz, pero hay veces, hay cosas negativas, que no lo dejan, ah, pero si nosotros, llevamos esas cosas negativas también, eh, lo vamos a un tiempo aquí, entonces Dios nos quiere, que los limpiemos, que los entreguemos, verdaderamente a Dios, y, que rea Él que nos limpie, mire, no, no, dice la Biblia, que todas las cosas que hagamos, las hagamos como para Dios, y, lo que nos dé, verlo con buenos ojos, lo que Él nos dé, verlo con buenos ojos, como tú estás recibiendo la bendición de Dios, bueno, eso es lo que usted está a ustedes mismos, pero, ¿cómo la estamos recibiendo? me dio, estoy agradecido, de corazón, se lo digo, estoy dentro en el altar, y estoy agradecido, ¿sabe por qué? porque es eso, me va a ayudar a que me despierta a mí, eso me va a dar a que me despierta a mí, de andar corriendo, de andar fuera de la ley, porque está violando la ley, hermano, y la ley es puesta por Dios también, eso es lo mío, ¿cuál es lo tuyo? bendito lo tuyo, y entregárselo, hoy, hoy, entregárselo al Señor, y verán que van a ser libres, van a ser, maravillas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Él, porque Dios nos quiere usar, pero no lo va a usar, así como estamos, Él nos quiere limpios, como decía el pastor ayer, como ese vaso cristalino, así nos quiere el Señor, pero para que aquel que lo mire, digo wow, mira ese joven, mira cómo está ese niño, porque dice el pastor, una vez dijo también que, eso fue lo que más le llamó la atención, dice el pastor, cuando miro que el niño, mira ese niño, anda con un traje, yo porque lo pueda encontrar, aunque ya lo miren, con ese traje de niño, ya lo miran diferente, ya no es el mismo, aquel niño que estaba en el mundo, ya no es el mismo, por más que la gente le quiera ir, y este no es aquel viejo, aquel que estaba en el ojo, es un hombre nuevo, que lo que es la gente, puede decir muchas cosas, pero Dios dijo cosas buenas de él, que ha dicho la gente de ti, que tú eres un mentiroso, que la gente puede decir, que diga la gente todo lo que quiera decir, que han dicho el ministro, eres un mentiroso, que diga lo que digan, Dios no ha dicho eso, y eso es lo que nosotros debe importar, que es lo que Dios dice de nosotros, la gente lo mire, allá afuera, la gente va a hablar, muchas cosas, pero déjenos hermanos, Dios tiene la última palabra, y que nos valga lo que Dios diga, de nosotros, lo que Dios demanda, y lo bueno, ¿me entiendes? porque ya sabemos, que nosotros dicen, que vamos a ser criticados, vamos a ser burlados, que esa palabra, vamos a humillarte esa palabra, la audiencia, me ha venido y dice, no la vamos a detener hermano, y si está esperando que, venir a Dios, y que no escute esa crítica, o que no se opusen de usted, déjeme decirle hermano, que le falta bastante, porque va a venir, y se van a burlar de ustedes, si se burlaron de Jesús, y quién somos nosotros, no somos nada, esa palabra, somos una carne podrida, ¿así dice? entonces, que no nos importe, que no nos importe, la situación, que estamos pasando ahorita, por lo que nosotros, estamos llorando ahorita, más adelante, vamos a reír hermano, vamos a reír, pero, en las mismas situaciones, que no puedo, si podemos hermano, si podemos, ¿por qué? porque yo, tenemos un ejemplo, Dios pudo, mi pastor pudo, y si nosotros seguimos adelante, vamos a poder también, porque, al mismo Dios que le sirve a él, también le sirve a nosotros, entonces, si no vamos a poder, solo que hay cosas, que van a venir, y acuérdense, van a venir cosas, que no lo van a querer, que lo van a querer apartar, de la bendición, no, tiene que decir, resistí, al diablo y a vosotros, y la dice la palabra, hermano, entonces, solo, solo es un momento, solo es un momento de prueba, solo es un momento, y si usted, con su, con su vestir, con su, con lo que Dios le ha dado, puede ir a la otra, ayúdenle hermano, ayúdenle, no, 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 no sé, mire, tal vez en el momento, andamos pasando por una situación, difícil hermano, que esa situación difícil, no niegue, que usted le dé la palabra a una persona, porque muchas veces eso es lo que hacemos, hay veces andamos con una carga encima o con una prueba y ya no es que si le digo no, dígale hermano, dígale yo tengo un Cristo de poder que él se me levantó de la tumba él se me levantó a mí también de ese punto perverso él me levantó y me ha dado fuerzas, porque si él está aquí él le va a dar fuerzas y más fuerzas para levantarse no lo dude hermano usted va a ser fuerte un día pero entiendas quien está sirviendo a Dios y si Dios dice, si Dios conmigo o quien contra mí no hay nadie hermano no hay nadie hermano, solo uno mismo aparta de uno mismo y aparta de Dios no es que Dios se aparta de uno uno mismo se aparta de Dios cuando viene la Cristo, cuando viene aquel ay mira aquel, mira aquel muchas veces el Señor pone a alguien que o el mismo Señor lo pone que es de triste para ver si nosotros de lo que estamos buenos vamos y le decimos levántate en el nombre de Jesús Señor ayúdale padre pero no a nosotros mídese y es cristiano y para el cielo dice que primero dice la palabra que miremos primero la viga que nosotros tenemos para ir a sacar la viga del hermano eso es lo que dice la palabra de Dios pero nosotros que queremos sacar el sucio del hermano y la viga de nuestra mano ahí está, muy bien, gracias no hermano, entender que Dios nos ha llamado para algo grande para Dios nos ha llamado para unas cosas grandes hermano no se vean pequeños vean grandes crean que Dios tiene unas cosas grandes para nosotros Dios ha hablado de cosas buenas metemos en la fe eso y verás que vamos a ver esa gloria de Dios vamos a ver que cada uno de nosotros imagínese hermano que cada uno de nosotros traigamos unos cien perdona esto se va a llenar rápido hermano y aquí los otros van a multiplicarlo eso se va a llenar hermano ¿sabe por qué se va a llenar? porque no lo dijo un hombre lo dijo Dios hay que decir que nosotros no creemos pero hay que creer nosotros también dice que si dos o tres nos ponemos de acuerdo esto se va a hacer solo metas en esa fe a creer que un día esto va a ser diferente que un día vamos a andar en otros países predicando el Evangelio mucha gente de los que está aquí no se pongan con su situación su situación ahorita está así pero un día va a cambiar no va a haber si Dios la llamó no va a haber nada que le pida a usted hacer la voluntad de Dios cualquier cosa que se ponga dice él la va a apartar él lo va a abrir dice ese rojo de pierdo lo va a abrir dice para que nosotros entremos donde tenemos que ir a entrar a llevar esa palabra entonces es poner la fe en él y creer que donde vayamos nosotros ahí va un montón de ángeles hombre y que esos ángeles nos van a ayudar a escucharnos a seguir por donde vamos a entrar las puertas dice la palabra de Dios puertas de cerrojo es la habilidad para nosotros y dice que estemos entre medio del juego de ahí nos va a librar él bueno tenemos un mismo ejemplo Satanás de San Diego de ahí nos habla lo libró él mi pastor dice que estaba el testimonio que también él fue balaseado y Dios lo levantó de ahí el Espíritu Santo lo quitó de ahí tenía 80 hoyos en su camisa y ni uno entró dentro le servir más un Dios poderoso hermano siéntase valiente siéntase valorado en el nombre de Jesús siéntase que usted puede siéntase que usted siervo pero siervo de verdad en Cristo Jesús tenemos esa valentía tenemos esa fuerza que Dios nos da mire hermano este es un privilegio que estamos aquí gozándonos en el Señor no estamos aquí porque queremos sino porque él nos ha puesto ese deseo de venir a adorarlo a él y eso es lo que está buscando Dios esos adoradores que le gusten en espíritu y en verdad eso es lo que está buscando el Señor aquí una cosita lo detiene bueno denle hermano siguen adelante no se detengan dice como dice la palabra que dijo Josué los comeremos como pan así también ustedes van a hacer el mismo Dios de él y el mismo Dios de hoy de nosotros porque una prueba una situación no hermano si Dios está con nosotros hermano quien contra nosotros no hay nada hermano ¿me entiendes? es entender eso y ponerse en el camino y ponerle Señor ayúdame padre hoy quiero ser libre hoy quiero quiero ser ese valiente quiero ser ese Josué quiero ser ese Calé quiero ser ese Moisés hombre valiente hermano solo que usted se apunte apúntese si usted ahora tiene que pedirle a Dios y él le va a dar él le va a dar hermano y le va a dar fuerzas de donde no hay ahí la vas a sacar para usted pero es que nosotros queremos ver la fuerza de Dios así no él le va a dar ¿me entiendes? él le va a mandar esa fuerza él le va a mandar esa ayuda en el tiempo que usted la necesite hay un momento que usted tiene que pasar esa prueba usted tiene que pasar la licitación pero Dios le va a ayudar con ella el Señor no la va a bajar sola el Señor va a ir con usted ahí llévela llévela él cargó esa cruz así como él también va a ayudar a usted también con esos problemas con cualquier problema que le presente él le va a ayudar él le va a ayudar hermano no hay ninguna cosa que si él él nos llamó aquí mire venga lo que venga se vaya lo que usted va a caer vamos a dar la honra y la gloria de Dios siempre porque a él es que le servimos hermano y para allá el Señor lo está limpiando porque vamos para un paraíso hermano a gozarnos y entonces hoy nos va a ayudar al Señor para que vayamos a invitar a aquel otro para que también suba arriba a gozarse con el Señor a que sea salvo por lo menos que sea esos ojos abiertos que no le dejes engañar del enemigo porque eso es lo que él tiene allá en el mundo eso no tiene fracasos eso no tiene dolor eso no tiene situaciones malas hermano los niños los niños los están engañando a la gente las tienen perdidas ya entonces no hombre levantémonos y creemos que somos hombres valientes de verdad hombres que vamos a hacer cosas grandes para Dios para Dios hermano no para el hombre no pongan a ver lo que están haciendo para el hombre pongan a saber que están haciendo para Dios que nada lo detenga a mí hermano él está preguntando muchas cosas y no hacerla más bien ese es pecado solo metámonos con locura ustedes no vean que la situación no déjale hermano que con toda la situación Dios le va a ayudar el hombre el Señor le va a ayudar así solo metas a servirle a Dios con todo el corazón decídense por él y mire hermano la victoria es buena la victoria es buena no lo pongan muy largo mire el pastor que sufrió pero mire donde lo tiene el Señor y a todos nosotros si Dios nos ha permitido algo lo va a cumplir ¿sabes que nosotros que nosotros nos tratamos nosotros nos quedamos ahí no sigamos caminando que va a haber un día donde va a venir esa puerta y dice este para mi siervo agarra de él lo que tienes ahí que es tuyo mi hermano yo le digo una cosa dice la palabra cuando Dios abre una puerta dice no hay poder en la tierra ni en la tierra que la cierre así es pero ahorita nos tocó ahorita seguir adelante seguir caminando sin que nada nos detenga creer en las palabras que Dios ya las dio porque Dios nos ha dado una palabra para que nosotros sigamos creciendo para que sigamos caminando para que sigamos en este ministerio no nos ha dicho no aquí tengo un montón de guardias hasta que hay hombres valientes hermano la situación afuera que nos dice no ya no se pudo ya no se pudo si se pudo hermano porque el que está conmigo puede hermano y él venció y él tiene la victoria en la mano el que está conmigo está también con usted y si puede hermano si puede si podemos nosotros que tenemos que disponernos que hacer la voluntad de Dios si hermano mire Dios mire 23 años me había perdido y no hice nada nada hice hermano nada nada hice mire tengo poquito tiempo y mire hoy tengo una salud que muchos millonarios la quisiera tener y las alumnas le compran con dinero muchas veces que uno quiere alguno de los que venimos queremos bendición que hay bendición bendición es esto que hoy tengo salud hoy estoy respirando aquí estoy tranquilo lo puedo levantar puedo brincar mire esto es de Dios hay muchos que están en un hospital que no pueden brincar hermano no pueden menearse hay muchos ahí que quisieran quisieran levantarse de la cama pero no pueden hay muchos están ahí dolientos dolientes si a usted ya lo leemos por el señor a usted ya lo tiene aquí siga adelante no se detenga crea de que Él está aquí somos hombres valientes lo que tiene aquí no cobarde valientes somos los que están aquí nosotros somos de creer que Dios está con nosotros no nos miremos poquito miremos lo bastante miremos nombres en esas sillas miremos más gente ahí miremos en esa locura el ministerio de nosotros es de fe y la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve ve a una persona ahí ve a 50 personas las que usted va a traer ve a las ahí ya ponen el nombre ahí solo créanlo en el nombre de Jesús pero ustedes son valientes mírense como son valientes mírense como son guerreros mírense así no tengamos miedo hermano si el poderoso está con nosotros el que todo lo puede está con nosotros yo los invito que sigamos adelante que creamos que esto va para grande hermano para grandeza para esto ustedes son los escogidos que Dios escogió ahorita no miran a nadie no ven a más gente pero ustedes son esos escogidos que Dios tiene aquí para llegar a grandes porque Dios es el que trae y Dios es el que quita Dios es el que apura y Dios es el que quita entonces ¿por qué Dios los tiene ahorita aquí? porque Dios son los escogidos con los que Él va a hacer esa grandeza de lo que Él está hablando aquí y a días habla que esto se va a ver grande que esto se va a ver el profeta vino estamos aquí con estos valientes valórense creen que son valientes no se dejen amedrentar por cualquier restación por cualquier prueba no hermano sigamos adelante sigamos creyendo que Dios está con nosotros sigamos en el nombre de Jesús si se puede hermano si se puede son los que querramos hacer la voluntad de Dios no mire si mucha gente va a decir mira mira aquel borracho si pero hoy estoy andando borracho hoy andando borracho del Espíritu Santo buscando las almas perdidas así hermano de Mario y que tiene los diamantes era antes ahora soy diferente si antes fui hoy soy una nueva captura entonces levantémonos en el nombre de Jesús y creamos que Dios va a hacer cosas grandes a través de nosotros solo créanlo ustedes son capaces ustedes tienen la capacidad bueno si no no olvidar el mundo de gente que ya ha traído el Señor ya hay una palabra que el Señor con unos poquitos que era una batalla dice que David con unos rencos paralíticos que era una batalla entonces Dios con mi pastor ahí aquí con esto que estamos aquí va a hacer una batalla grande vamos a ir a esto aquí porque él no te lo puso aquí no miramos que él aquí no levantémonos en el nombre de Jesús agarremos esa cruz y vamos a caminar no lo detengamos sigamos creciendo sigamos caminando son valientes ustedes no crean que no son nadie son valientes son hombres valientes son hombres que Dios los mira con gran estima no se dejen amedrentar por la prueba por la habitación no hermano somos esos hombres que Dios tiene aquí para llenar esta casa para llenar hermano póngale el nombre a la silla póngale y póngase usted mismo métase una meta póngase una meta en su cabeza yo voy a traer esto yo no voy a traer señor dame fuerza dame sabiduría voy a poder hablar aquel que está ahí que no quiere dame poder de que la palabra llegue a su corazón y que se ablante y que busque de ti si podemos métase la fe bueno ahí cuando venga ahorita ahí métase la fe señor si usted me permite padre yo voy a predicar a las 10 personas y si tú la tocas señor van a ir hasta tu casa señor son los que nosotros querramos hermano son los que querramos mi hermano nosotros podemos hacer cosas grandes somos para hacer cosas grandes pero el enemigo me dice ay Dios que voy a hacer no si usted puede hacer muchas cosas muchas cosas no sé cuánto ustedes van a traer pero yo le digo una cosa directiva que cuando Dios abra que la puerta ya van a ir varios porque para eso me levantó el señor yo no me voy a me levantar por lo que pase yo voy a seguir adelante yo voy a seguir creyendo que Dios tiene mucha necesidad y ese día van a venir aquí y ustedes lo van a conocer y van a conocer todo lo que ustedes tocan esto se tiene que levantar hermano esto se tiene que levantar esto se tiene que levantar en el nombre de Jesús esto tiene que ser lleno en el nombre de Jesús no vamos a quedar los pies no 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 vamos a para adelante buscar esas almas buscar esas necesidades que aquí está hermano solo os espinamos en el señor digamos que esto tiene ayuno lo va a llevar a acercarnos más con Dios y que vamos a buscar vamos a luchar para que esta esta cárcel se viene para que es tiempo que levantemos muchas veces el enemigo nos ha tenido ay que ya no puedo ay que estoy cansado ay que el dolor ay que la enfermedad nada de eso lo va a tener hermano porque el que está con nosotros es poderoso y ya se llevó a las enfermedades ya en el nombre de Jesús nadie lo va a tener hermano si Dios conmigo quiere conmigo no hay nada hermano siempre le digo yo siempre que viene un niño a un joven le digo dale esforzate viejo esforzate que la situación no va a estar todo el tiempo así va a ser diferente más allá así le digo hermano porque eso es lo que yo deseo que se liberen porque una vez liberado ustedes van a hacer locura por Dios van a hacer cosas grandes para Dios la gente puede decir no esto es ahí no vamos a hacer cosas grandes para Dios hermano ustedes véanse grandes ustedes se vean que si pueden si pueden si pueden porque el que anda con ustedes es poderoso él se levantó de la tumba él es poderoso entonces si podemos hermano si podemos nada lo puede tener solo nosotros en vez de que nosotros nos detenemos como ay es que ir a la calle pídele la fortaleza a Dios hermano y verá como como Dios le va a poner esas almas a él mire yo le digo una cosa que si usted se mete en fe hoy si usted se mete en fe a buscar gente mire la gente Dios se la va a mandar ahí ahí se la va a encontrar ahí pero tenemos que meter nosotros en fe y creer que Dios va a mandar y aquella pregunta que Dios se la puso ahí no le pregunte no ande con pena mía la pena no es de Dios el miedo y la pena no es de Dios no eso no es de Dios mire no le pregunte si Dios se la puso ahí ay papá espérate te voy a te voy a a presentar a alguien que me ayudó a mí en mis problemas y háblele de usted háblele de las cosas que Dios ha hecho en su vida háblele de las cosas malas que usted ha hecho y ahora hace cosas buenas dígale y verá como Dios la trae porque eso es lo que hace Dios con el testimonio de nosotros levanta a otro no tenga miedo hermano no tenga miedo que Dios le dé un poder Dios le ha dado un poder para hacer cosas grandes no tenga miedo no tenga miedo no dejen no permitan que el enemigo venga a ustedes y lo detenga no haga más locura haga más locura yo me gozaba que ahí estaba así y ella volvía a agarrar ella volvía a agarrar eso es lo que quiere Dios no se detenga dele dele mire al otro en uno y en otro dele métanse métanse bajen la presencia de Dios para que llene este pueblo que va a venir así mismo con esa alegría ustedes lo que ustedes se propongan hermano lo van a hacer porque ahí hay un Dios que les ayuda él le va a ayudar muchas veces hay que mirar no listo no si la hace ponga generalmente usted que usted pueda aprender todo esto de aquí todo esto de aquí porque no sabemos que el día que va a estar uno va a estar otro algunos vamos a ir a predicar el avajero a otro lado y vamos a traer más armas para Dios entonces es necesario que todos aprendamos un poco todos todos que nos tenemos del poder de Dios para hacer cosas grandes es necesario hermano es necesario que llegamos que los pongamos ya en nuestras botas y damos no ahora si voy a hacer lo que Dios me ha demandado en el nombre de Jesús ¿cuánto lo cree? ¿quién vive? y a su nombre si podemos hermano si podemos si podemos hacer cosas grandes para Dios porque Dios lo llamó a nosotros para hacer cosas grandes no para hacer cosas pequeñas solo el enemigo la situación que viene a nosotros y no si tú te estás engañando no hermano usted no dure de lo que Dios ya le dijo usted no dude de lo que Dios ya le dio usted siga caminando siga caminando tal vez ahorita en el momento no entiende pero usted va a llegar un momento que usted se va a entender usted tiene que dejar lo suyo soltar lo suyo por hacerlo de Dios eso es lo que Dios quiere suelte lo suyo suelte su necesidad suelte su angustia suelte su dolor sueltenlo que Dios te va a ayudar eso es lo que Dios quiere que seamos esos hombres aguerridos que tiene aquí que estos son los hombres que Dios tiene para levantar a este pueblo no hay más no hay otro solo los que ustedes están entonces solo crean hermano crean que a través de ustedes van a venir esas almas crean que son algo valioso delante de los ojos de Dios miren la gente puede decir lo que diga de ustedes no me importa que lo que la gente diga y que les importe lo que Dios diga de ustedes y Dios dice que ustedes son hombres grandes que ustedes son hombres valiosos esto es lo que Dios dice eso es lo que nos debe importar a nosotros la gente que está afuera va a decir muchas cosas de nosotros pero que no que no detenga eso nosotros ¿por qué? esto es diferente hermano esto es diferente de las cosas que que nos está pasando ahora es diferente y yo yo me siento feliz yo antes no sentía esta felicidad yo antes yo a esto no tenía miedo es el enemigo que me daba ese miedo el miedo no es de Dios y mire ahora coge libros si aquí solo hay que darle la libertad a él porque toda honra y toda gloria es para él lo que hacemos lo hacemos para él y a través de nosotros hermano Dios se va a glorificar a través de nosotros vamos a traer a los enfermos a través de nosotros vamos a traer a los borrachos a través de nosotros vamos a traer a los asidosos aquí y Dios lo va a dar su milagro hermano entonces que no nos detenga nada a uno que no nos detenga nada hermano nada ninguna situación nos puede detener nada hermano solo pongámonos en ese primer amor como Dios lo levantó aquel día busquémoslo busquémoslo ahorita que vengamos aquí pidámoselo a Dios pidámosle fortaleza pidámosle sabiduría pidámosle entendimiento padre lo que tú tienes para que yo haga lo voy a hacer señor díganlo aquí ahorita cuando usted pase ahí y en verdad la ayuda que viene hay que pedir la ayuda para que Dios nos ayude y la fortaleza porque la ocupamos la fortaleza tenemos que pedírsela cada minuto porque cada minuto van a venir los enemigos a quererlos sacar de ahí pero si le pedimos a Dios dice que la maldad abunda dice pero también sobreabunda la gracia de Dios dice entonces si podemos Dios nos da las armas para seguir adelante no para quedarnos ni para estar ahí no yo no puedo si puedo quien dice que no podemos si podemos quien dice que no podemos llevar la palabra a la escuela quien dice mentira del enemigo si podemos somos capaces somos parientes y que que me diga uno tan loco así como por Dios que me diga y que tiene que se burle de mi que tiene se está burlando de esta carne no más hay veces que por la bula o por la o por las críticas no nos levantamos hermano que ya nos pase eso hermano que ya nos pase eso pidamosle a Dios la ayuda pidamosle a Dios la ayuda que Dios nos va a ayudar porque si nos ponemos en él mi hermano él nos va a fortalecer nos va a dar fuerza para seguir adelante él nos va a llevar a cosas grandes no nos detengamos yo no sé que Dios te ha prometido hermano pero lo que Dios te ha prometido se va a cumplir lo que Dios te ha prometido se va a cumplir hermano mira puede venir mucha gente a decirte tú ya te perdiste no Dios dice que no y lo que él te ha prometido eso tú lo vas a agarrar ahí en tus manos eso es lo que tenemos que entender que la bendición está en las manos de él y la fuerza y la fortaleza está en las manos de él y lo que ha dicho eso se va a cumplir nadie lo va a detener solo uno mismo que la estrella tiene uno mismo que no hay que retornar hay que ir para el frente para el frente como un buen soldado que ninguna cosa la detenga que nada la detenga porque Dios no los vio a nosotros como cobarde Dios no los tiene aquí como cobardes no Dios tiene como hombres valientes como fuertes como hombres poderosos que vamos a agradecer el reino de Dios eso es lo que tenemos que exponer nosotros para él hermano para él no para para van a gloriar a nosotros no es para él es para él acuérdense todo lo que hagamos lo hacemos lo hacemos para él para él para él no para nosotros para él y lo demás va a venir añadido para nosotros va a venir añadido a muchos Dios nos ha hecho muchos milagros muchos milagros ya es tiempo que le pidamos la ayuda a Dios para hacerlo a Dios ahora no permitir decir que que el enemigo los amigrantes de acuerdo tenemos el sello de la salvación hermano en nuestras manos hay que buscar a otro para que también ellos puedan entrar por esa puerta hermano hay que buscar a otro para que otro sea lleno con el poder de Dios para que otro sea sano en el nombre de Jesús está en las manos de nosotros en la boca de nosotros llevar esa palabra ahí solo tiene que pedir a Dios la fuerza y la fortaleza el día de hoy pónganse de pie que pasen los minutos de la base y aquel que quiera una oración que pase al frente y que le pida a Dios lo que quiera y verá que Dios le va a conceder hoy Dios nos va a la fuerza hoy para también entrar a esos 5 días de ayuno porque esos 5 días de ayuno son para limpiar todas las cosas negativas todas las ligaduras de nuestra ocasión que pasa el que quede que esto no es la fuerza el que lo da 6 administra que pase aquel creyendo creyendo mi hermano no mire quien le ore no mire quien le va a decir no es Dios que le va a hablar a usted su vida creer que es Dios que le va a contestar y es Él que le va a dar lo que usted le va a pedir nosotros vamos a ir a declarar una palabra de bendición de su vida pero Dios va a ser lo grande nosotros hacemos lo pequeño y Él va a ser lo grande Él es ese valiente es ese gigante que todo lo puede solo busque de Él busque la ayuda de Él métase con Él pida a que le ayude que le dé fuerza que le dé fortaleza en el nombre del poderoso de Cristo Jesús Señor mira Señor a tus siervos Padre mira esas peticiones Señor que están hoy ellos haciéndote a ti Señor Jesús mira Señor concien esos anhelos Señor de ese corazón papá te los pido en el nombre de Jesús Padre llena esas peticiones Señor cumple Señor llena ese corazón de tu amor Señor Jesús hoy te pido por cada uno de mis hermanos Señor vayan llenos de tu poder llenos de ese amor tuyo Señor llenos de ese perdón de ese olvido de esas cosas negativas se van fuera en el nombre de Jesús y aquel que vino enfermo declaro sanidad en el nombre de Jesús Señor te sana en el nombre de Jesús declaro sanidad en el nombre de Jesús declaro libertad en el nombre de Jesús declaro fuerzas en el nombre de Jesús declaro sanidad en el nombre de Jesús Padre, pon palabras que edifiquen al pueblo, Señor Padre que encandó Ellos abren, Señor Que seas tú en ellos, Señor Que seas tú llenándonos, Señor Que seas tú, papá Poniendo cada palabra, Señor Hoy te pido la fuerza, Señor Dale fuerza, Señor Jesús Con chelo del poder de Dios en el nombre de Jesús Padre, lo bendigo por la palabra Señor Jesús Hoy te presento, mi hermano, Señor Hoy yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús Que le dejes esa fuerza Que le dejes el entendimiento, Señor Hoy te lleno con el poder de Dios Hoy te posito el amor de Dios en tu vida Hoy sé claro que Dios te empieza a usar En el nombre de Jesús Y Él te va a dar fuerza De donde no las hay, Señor Para que te fortalezca, dice Señor Y agarra la voluntad de Dios En el nombre de Jesús Te bendigo con la bendición del cielo Te abro puertas en el nombre de Jesús Declaro que tu vida cambia El equipo adelante Que tu vida va a ser diferente Que tú vas a entender en el nombre de Jesús Padre, bendícelo, Señor Llénalo del amor Llénalo, Señor Padre, ponga en ese corazón Cosas que no entiendes, Señor Que entiendan en su vida Que entiendan, papá Que tú lo llamaste para una obra grande En el nombre de Jesús Papá, te lo presento, Señor Llénalo de tu amor Hoy ponemos la perfecta voluntad tuya En este siervo tuyo, Señor Mira aquí, Señor, tu siervo Como dice tu palabra Contrito y humillado Ha venido, Señor A reconocer Sus errores Sus debilidades, Señor Está aquí Hoy te lo presento, papá Hoy lo declaro libre Libre por la palabra En el nombre de Jesús Lo declaro Que Él se llena de ti hoy Sea lleno Llénate de Dios Llénate de Dios Te fortalezco Te pido a mi Padre Que te ayude en estos cinco días Te ayuno Que te dé fuerza y fortaleza Reciba la fortaleza de Dios En el nombre de Jesús Se lleno con la palabra En el nombre de Jesús Te bendigo Con la bendición del cielo Y te fortalezco En el nombre de Jesús Padre, hoy te pido, Señor Por lo que manda, Señor Hoy te pido Que cosas que no había entendido, Señor Hoy entiendes, Señor Hoy pongo la perfecta voluntad De ti en ella, Señor Hoy pongo, Señor De esa sabiduría Hoy pongas la palabra, Señor Para que ella convenza A aquel que se le presente, Señor Al frente Y cada palabra que le hable, Señor Que seas tú Que no sea ella, Señor Que seas tú hablando A través de ella, papá Hoy te lleno con el amor de Jesús Hoy te fortalezco En el nombre de Jesús Pongo una fuerza Para que pueda resistir Los rey uno Hoy te clara el amor de Jesús Hoy te clara las fuerzas de Jesús En tu vida Llenate del amor de Dios Sea llena Conforme a la voluntad de Dios Padre Ahí está, Señor Llénala, llénala Llénala de tu amor Llénala, Señor Llénala, Señor Padre, ya está aquí Constriendo de mi vida, papá Estás ante tu presencia, papá Llénala, Señor Proye el amor de Cristo, Jesús Llenate de Dios Llenate de Dios En el nombre de Jesús Padre, fuerza 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 Te pido para ella Fortaleza, Señor Padre, fortaleza, Padre Para seguir adelante, Señor Que a través de tus siervas, Señor Tú te vas a glorificar En el nombre de Jesús Te bendigo Con la bendición del cielo Madre mía Esta joven, Señor Que lo que tú has puesto En ella, Señor Se empiece mi vida, Señor Padre, todo miedo Todo temor Hoy se va afuera Todo temor En el nombre de Jesús Se va afuera Todas las cosas negativas Que ha venido Vanse afuera En el nombre de Jesús Hoy te pido, Señor Que la llene Con tu fuerza Que le dejes entendimiento Que la fuerza de Cristo Llega a tu vida Que sea Cristo en ti Que sea Cristo Acércate a Él Llévate a Él Llénate a Él Dile a Él, Señor Aquí estoy Aquí estoy En de ti, Padre Llename de tu presencia Llename de tu presencia Padre Llénala del amor, Señor Llénala de esa midurilla Llénala, papá Llénala, Señor Padre, que esta sierva, Señor Que esta sierva Se llene de ti, Señor Haga locura Por ti, Señor Que esta mujer Te empiece a cantar Con alegría Que esta niña, Señor Hoy Venga a ti Que venga a ti, Señor Llenala, Señor Con sabiduría Llenala con decisión, Padre Llenala de esa decisión, Señor Para que ella Pueda cantarte Con esa alegría Con esa libertad En el nombre poderoso de Jesús Te bendigo Te bendigo Y declaro Bendición del cielo En el nombre de Jesús Te fortalezco En el nombre de Jesús Te dan fuerza Para estos ayunos Fuerza en el nombre de Jesús Padre, fortalecer, Señor Declara fuerza en su vida En el nombre de Jesús Padre mío Hoy estoy aquí, Señor Presentándote a mi hermano, Señor Hoy te lo presento, Padre Para que tú Me dé la sobrenatural En su vida, Padre Para que la sobrenatural Venga A su vida Para que mire, Señor Las cosas maravillosas Que tú haces, Señor Que tú das la fortaleza Aquel que se la pide Tú la das, Señor Hoy te lleno de fortaleza Hoy te lleno del amor de Jesús Recibe el amor de Jesús Recibe lo que le has pedido Llenate del amor de Dios Él te va a dar lo que tú le pides Solo sigue caminando Cuando no te detengas Recibe la fuerza de Dios El amor de Jesús Te lleno Te lleno con el amor de Dios Sé lleno con la palabra Señor Llénalo, llénalo, llénalo Al entender, Señor Las cosas que tú vas a hacer Padre Al entender que eres tú en él Y no él Padre mío Eres tú en él, Señor Eres tú El que va a hablar No es él, Señor Dale fuerza Dale fortaleza, Señor Eres tú, Señor Tócalo, Señor Tócalo Tócalo, Señor Llénalo de ti Llénalo de ti, Señor Al sentir una experiencia nueva, papá En el nombre de Jesús Te fortalezco Para esto te lleno de uno Recibe fuerzas de parte de Dios En el nombre de Jesús Padre bendice a esa niña, Señor Padre, esa niña la sellamos Con tu poder, Señor Para que cuando crezca, Señor Sea esa sierva valiente, Señor Que sea valentía, papá Que seas tú ni a ella, Señor Hoy deposito fuerzas Entendimiento Para que ella empiece A llenarse de ti, Señor En el nombre de Jesús Padre Hoy te presento a mi hermano, Señor Hoy te presento a esta pareja, Señor Que también está pasando por situaciones negativas, Señor Hoy yo te pido fuerzas, Señor Hoy yo te pido la ayuda del cielo para su vida, Padre Hoy yo te pido que tú le ayudes, Señor Hoy declaro fuerzas en sus vidas Hoy declaro el amor de Jesús Padre, llenados con el ayuda tuya, papá Padre, que cada petición que te han hecho el día de hoy Hoy tú se las suple, papá Hoy tú las haces entender, Señor Que eres tú, Señor, que quieres ayudarlos Que eres tú que quieres ayudarlos En el nombre de Jesús, Señor Te pido fuerza Fortaleza Entendimiento, papá Hoy te pido que le enseñe lo sobrenatural, Señor Que tú puedes hacer con todos nosotros, Señor Hoy te pido que le presentes algo fuera Fuera del otro mal, Señor, en su vida Para que él empiece a buscar más de ti, Señor Para que él empiece a llenarse más de ti, Señor De cara fuerzas Declaro la ayuda del Dios en tu vida Declaro esa fortaleza, ese entendimiento Te pido, Señor, que le den esa fuerza que tú me has dado De esa fuerza de búfalo que tú me has dado Para seguir adelante Hoy te pido para Él Hoy le doy de lo que tú me vistes Llenate de esa fuerza Llenate de esa ayuda Llenate de esa fortaleza En el nombre de Jesús Padre, toda enfermedad, Señor Toda concoja Que se le ha pegado, Señor Hoy la reba fuera por la palabra Todo dolor Toda cosa que la ha querido Desener, Señor No prevalece Porque tú estás con ella Tú te llevas a esta sanidad, Señor Que esa enfermedad se va fuera Fuera en el nombre de Jesús Ser libre por la palabra Reciba sanidad Reciba la ayuda de Dios En tu vida No te detengas, dice Jesús No te detengas Que nada te puede detener Porque Él está contigo Y donde quiera que tú vayas Él va contigo A pesar de cualquier situación Que pueda presentarte Él está contigo Dándote la fuerza Ya no te ayuda para soportar Todo lo que se venga, dice Señor No te detengas, dice Señor No te detengas Sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante Cree Cree que Dios De ahí te va a sacar Solo cree que Dios Va a hacer cosas grandes A través de ti En el nombre de Jesús Hoy declaro el amor de Jesús En tu vida Hoy declaro una llenura total En el nombre de Jesús Declaro libertad Declaro una libertad Para que busques de Dios Declaro una libertad Para que te olviden Todo dolor De todas situaciones negativas Para que te olviden En el nombre de Jesús Ponemos una resistencia, papá Del Espíritu Santo Llenándola Para que ella sea libre, Padre mío Y te pueda adorar Con alegría Padre, el Espíritu Deposito, papá Fortaleza de este día De uno Fuerza, Señor La fortaleza que la vamos a ocupar Padre mío Hoy doy de lo que tú me has dado, papá En ellos La fuerza para seguir adelante La fuerza y la fortaleza La deposito En tu vida Deposito la labor de Jesús Llenate del amor de Jesús Llénate Llénate de Dios Llénate de Dios Eso es lo que ayudaste Llénate en el nombre de Jesús Padre, llénala 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 Aleluya, Señor Llénala, papá Aquí está, Señor Con Cristo y mi vida Llénala, Padre mío Antes de ti, Señor Tócala, Señor Tócala, Señor Hacer sentir tu presencia, Padre Padre, llénala de este amor, Señor Llénala, Señor Llénala, Señor Jesús Demuestra las caricias tuyas, Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Llénala con nuestra caricias, papá Llénala, Señor Hacer entender que eres tú En ella, Señor Jesús Pone claro, fuerza y fortaleza En el nombre de Jesús Padre, hoy te pongo, Señor Este siervo aquí Hoy, hoy, Señor Hoy, Señor Hoy, Señor, declaro, Señor Que a través de él Tú vas a hacer cosas grandes, Señor Jesús Padre mío Hoy declaro las fuerzas que tú me has dado Te lo doy Te doy esa fuerza de voluntad Que tú me has dado, Señor Para seguir adelante Hoy pongo fuerza, Señor Hoy pongo el amor de Jesús En tu vida Respire tu Santo Llénala Respire tu Santo Al entender que tú lo quieres usar Que tú lo quieres usar, papá En promedios y maravillas, Señor Llenado del amor, Señor Llena, Señor Al sentir tu presencia, Espíritu Santo Al sentir que tú estás ahí Al sentir que tú estás en él, Señor Al sentir, Señor, aquí está Contricto y humillado de tu presencia, Padre mío Él, Padre, reconociendo, Señor Reconociendo sus estrojales, Señor Llenado, Señor Tú dices en tu palabra Que aquel que se humille, tú le salves, Señor Hoy pongo la perfecta voluntad de Dios en tu vida Hoy te lleno del amor de Dios Llenate de fuerzas Llenate de fortaleza De esa fortaleza que la ocupamos para estos cinco días de ayuno De ayuno Hoy te hay fuerza Fortaleza, llenate de Dios Llenate, llenate de Dios Sea lleno, sea lleno del amor de Jesús Señor, invádelo Invádelo, Espíritu Santo Invádelo Llenalo, Padre, llenalo Al sentir tu presencia, Señor Al sentir, Señor Llénalo Llénalo Padre, hoy declaro una liberación en su vida Hoy declaro una libertad, Padre mío Para que él busque más de ti Para que él se llene más de ti Hoy declaro libertad en el nombre de Jesús Hoy declaro libertad en el nombre de Jesús Toda cosa negativa se va afuera En el nombre de Jesús Eres libre por la palabra En el nombre de Jesús Llénalo, Señor Al sentir de experiencia, Padre Llénalo, Señor, en el nombre de Jesús Santo sea tu nombre, Señor Te bendecimos En el nombre de Jesús Te lleno del amor de Dios Abro puertas en el nombre de Jesús Para tu vida Declaro puertas abiertas Declaro la ayuda de Dios en tu vida En el nombre de Jesús Libertad en el nombre de Jesús Por el fuerte de la palabra Padre, yo pongo la ayuda La ayuda tuya en este hombre, Señor Ponemos esa fuerza de búfalo En su vida, Papá Padre, declaramos fortaleza en su vida Declaramos la ayuda tuya, Señor Padre Declaramos la ayuda de su familia, Señor Declaro la ayuda de su familia Declaro fortaleza, Señor Declaro que la ayuda tuya Llega a su vida, Papá Que el amor tuyo invade su ser, Señor Declaro fuerzas en el nombre de Jesús Declaro fortaleza Declaro, Señor, que justo pasó Un letras y justo Sentir un toque tuyo, Papá Tú dejas sentir ese toque En su corazón, Papá Padre, a lo que sienta tu poder A lo que siente el amor de Jesús Llenalo, Padre mío Llenalo, Señor A lo sentir cosas maravillosas A lo sentir, Señor Que tú vas a usarlo, Señor Padre, que eres tú en él Que eres tú, Señor Llenándolo de tu poder Llenándolo de fortaleza Llenándolo de sabiduría Llenándolo de fortaleza En el nombre de Jesús Llénalo, Señor Llénalo, Papá Llénalo, Señor Hoy declaro una llenura en el nombre de Jesús Declaro una libertad Una libertad Una libertad para que busquen de la presencia de Dios Y que te impara al Señor Que seas lleno de poder de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaro que cosas que están paradas a favor de Dios O se empiezan a mover En el nombre de Jesús Declaro esas puertas que se abren En el nombre de Jesús Declaro esas puertas abiertas En el nombre de Jesús Declaro la ayuda de Dios en tu vida En el nombre de Jesús Reciba la ayuda de Dios Llenate de Dios Llenate de Dios En el nombre de Jesús Declaro una fuerza Una fortaleza Para el día de hoy En el nombre de Jesús Padre, llena a mis hermanos, Señor Llena estos ministros de rabat, Señor Declaro fuerza en cada uno de ellos Declaro fortaleza, Señor En el nombre de Jesús Declaro fuerza en cada uno de ellos Declaro, Señor Que Dios se mecha contigo A servirte como la divina, Señor Declaro fuerza en entendimiento En el nombre de Jesús Declaro la fuerza de Jesús Declaro fuerza en el nombre de Jesús Declaro el amor de Jesús Declaro que todos los llenas de poder Que hacen locuras en tu nombre, Señor En el nombre de Jesús Los bendigo en el nombre de Jesús Los bendigo por el poder de la palabra Los bendigo con la visión de los altos En el nombre de Jesús Reciba la ayuda de Dios En el nombre de Jesús Yo los bendigo y los invito A que sigamos adelante En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y pues uno que está en Dios, está en Dios. Y pues uno que está en Dios, está en Dios. Y pues uno que está en Dios, está en Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos, Jesús. Queremos ser mejores, Señor. Queremos parecernos a ti, Señor. Queremos caminar, caminar. Llegar, Señor, a esa meta que está, Señor, a este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Diga, yo te amo, Jesús. Yo estoy dispuesto, papá. Estoy dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad. Estoy dispuesto a hacer, Señor, lo que tú quieras para mi vida, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Llamamos, Jesús. Te bendecimos, papá. Gracias, recibimos esa palabra. Esa palabra fresca en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Levanta su mano y dile, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Levanta su mano y dile, Señor. Levanta su mano y dile, Rey. Levanta su mano y dile, Señor, a Él. En el nombre de Dios, le bendiga, amén. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Dios, si usted trae un diezmo, una ofrenda pasta, dejarlo con gozo, amén. Y no se vaya siendo despedida de su hermano, amén. Acuérdese que mañana empezamos nuestros cinco días de ayuno en el nombre de Jesús. Amén. Y lo esperamos en este lugar, amén. A las siete de la noche, el martes, en el nombre de Jesús. Dele palmas al Señor, amén. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Despedida. Despedida. Despedida.